Estoy bien, afortunadamente ya muy recuperado, por eso estoy aquí, si no creo que no estaría disfrutando de esta premia. Hubo algunos compañeros que nos tocó sufrir este virus, pero afortunadamente ya todos estamos recuperándonos y con grandes expectativas del próximo partido que es el Clásico. Llegaríamos con un momento anímico buenísimo para encarar el Clásico y definitivamente que lo necesitamos en América. Y es un partido, como lo hemos dicho en cada temporada, que no se puede perder. No me ha tocado uno, entonces tendríamos que esperar al domingo para ver qué tal se vive sin las barras, apoyando. Si no me equivoco van a ser películas dramáticas, pero con un final feliz. Esta película va a mostrar mucho de lo que se puede vivir en un mundial y de lo que vive el país mexicano en torno al fútbol.